buenos días andaba en la mañana en la carnicería chicas es por eso que les grave poquito miren compramos este pollo amigas que se supone que es orgánico por eso se ve así como blanquito que esa va a ser la comida del día de ahora y yo creo que mañana porque como es un pollo chicas se me hace que es mucho entonces hoy queremos hacer mole miren les grave poquito que compramos este mole iba a agarrar el que decía muy picoso chicas pero no porque si no no va a comer ni alison ni danny y pues quiero que también coman molito picoso intermedio almendrado y si nos sobra pollito mañana voy a hacer taquitos dorados de pollo que yo creo que si vamos a acompañarlo con arroz esa va a ser nuestra comida y compré este que es un chorizo miren que mi amiga tengo una amiga que se llama carla y ya me lo recomendó dice que está bien bueno pero solamente como para botanear bueno a ella si le gusta no o sea como que con salsita y limoncito entonces esto ratito lo mejor en la tarde nos ponemos a ver una película pues como dice lo podemos agarrar así asadito y para botanear que se me antojaba en huevito pero me voy a esperar mejor en la tarde este lo compramos y pues ya compramos aquí la comida el día de ahora les digo que esto yo creo que nos va a alcanzar para hoy y mañana porque se me hace que es mucho y ya con el arroz pues resté ya rinde mucho entonces solta me voy a poner a coserlo todavía es temprano aún no hago ni el desayuno ahorita voy a hacer huevito con machaca ese va a ser nuestro desayuno el día de ahora siguen acompañando amigas a ver qué hacemos hoy es viernes 3 de mayo viernes 3 de mayo que pasen bonito día el día está bien bonito mire mi esposo anda recogiendo ropa que ayer el abo amigas ayer el abo y le anda levantando sus pantalones bueno ahorita acabo de lavar trastes no les grave nada voy a lavar el pollo es que no me gusta tener ningún traste sucio cuando lavo el pollo nada me gusta tener sucio ya que lo lave ya lo voy a lavar súper bien miren porque como que está sucio pero ya que lo lave el pollo ya lo lavo bien y pues ya varó más rico aquí no va a quedar aroma a chuquilla así de pollo y así le voy a dar una limpiadita aquí nada más antes de empezar a hacer el desayuno porque vi unas manchitas que no me agradan hoy voy a tirar perdón miren vi como unas manchitas de aceite entonces las quería quitar antes de empezar a hacer el desayuno este me falta miren voy a conseguir una lijita para hacerle con mucho cuidado miren quién va a trapear el día de ahora mi esposo anda muy hacendoso mi esposo amo a él le gusta trapear amigas pero él siempre casi trapea nada más que se trapear como que no está funcionando verdad amor le dije que le iba a regalar uno de esos que se le aprieta para abajo y que se exprime bien padre y no se lo he podido comprar si va a ser feliz con ese trapeador hasta yo me iba a poner a trapear con ese trapeado porque se mira que está bien bonito si después podemos lo vamos a comprar para que quede bonito es que éste como que ya no aprieta mucho no como que le queda agua en el trapeador yo cuando trapeo lo aprieto con la mano así cada quien sus métodos cada quien sus métodos de trapear es que nada más le quería quitar eso porque era como aceite bueno ya vamos a poner a hacer el desayuno porque si no se me hace tarde le dije a mi esposo que fuera por agua de la que venden amigas de la que se rellena porque nosotras por ejemplo mis hijas y yo mi esposo bueno mi esposo si toma agua pero alison y yo somos las que tomamos yo creo que más agua y agua nos gusta mucho esta que es de la siel y cuando compramos así de las que rellenan siento que sabe diferente entonces ahorita le dije amor ve mejor por una de las que se rellena para poner a coser pues los frijoles los caldos el arroz y todo eso y pues para tomar de la siel y pues es lo que andamos haciendo déjenme lavo el pollo rápido amigas ya está la comida miren agarre caldito para hacer el mole el mole ya casi sirvió yo creo que ya debe de estar y aquí le voy a dar poquito caldito a las niñas miren le puse un chayote les voy a dar caldito la mitad de un chayote y este no estoy muy segura que vayan a querer mole ahorita les voy a preguntar pero les voy a dar muy poquito caldito y ya después que coman así molito con tortillita voy a sacar los platos acá está otro dos ya probé el caldito y está bien bien bueno más que ya tenía días ahí a ver si llegó la vuelta ahí poquita que le cayó y chicas no es por nada pero me quedó bien bien bueno el arroz y el mole buen provechito si ustedes también están comiendo hola buenas tardes chicas miren ando lavando el refrigerador esa carne mañana la voy a usar entonces este refri lo estoy tratando de cerrar para que permanezca la carne pero lo que sí quiero es de que aquí miren amigas limpiarlo súper bien tiene tiempo que no lo hago entonces ahorita lo dejé un ratito así este pues desconectado un ratito y ahorita lo voy a empezar a limpiar con agua con jabón chicas y ya después con un trapito pues limpio ahorita lo que voy a hacer y también quiero limpiar por la parte de aquí arriba porque hay polvo aprovechando que no hemos ido al mandado entonces ya si mañana voy al mandado porque hoy es domingo y no creo ya se vea bonito y pues llenecito aquí anduve sacando algunas cosas que ya no servían y pues también de los cuartos es por eso que se ve ahí una una bolsa grandota y aquí estuve guardando unas cosas por lo mientras en lo que termino de limpiar el refrigerador miren ando haciendo voy a coser frijoles me puse a lavar los trastes me falta lavar este que es el del cereal y que también ya se termino miren si compramos cereal mañana pues ya lo vamos a llenar ahorita voy a lavarlo con este bueno ya tenía le voy a poner poquito cloro muy poquito cloro me está haciendo mucho calor amigas mucho mucho calor va a ser con el mismo estropajo con el que lavo los trastes aquí se está descongelando esto que cuando llene los hielitos se me cayó el agua y miren se hizo hielito entonces es lo que quiero que se descongele bien no quiero que quede así con cosas congeladas y pues ahorita lo voy a estar secando vamos a estar retirando lo que se nos había congelado porque miren siempre si es bastantito entonces vamos a irlo irlo secando tenía días que lo quería hacer pero ahorita ya llegamos de trabajar ahorita domingo dije me voy a poner a hacerlo de una vez porque si no así me la voy a llevar y ahorita que esté vacío el refri porque si mañana voy al mandado amigas no lo quiero volver a poner el mandado y ya sentía que ahora si le hacía falta una buena buena limpieza pues al refrigerador déjenme lo hago y ahorita les enseño como me quedo de limpio y ya está y ya está y ya está andamos quitando todo amigas toda la sociedad que tenga todo lo chuquilloso que luego agarramos refrigerador a mí no me gusta que se sienta choquilloso, que llegue que lo toque y que se sienta así como que hay comida en el refri ahí me voy a dar primeramente con este jaboncito a todo y ya después lo vamos a estar limpiando con pura, pura agua este parece nieve, miren es este amigas, miren que casi me lo voy a acabar y la verdad sí me gustó mucho y solamente lo uso para ocasiones especiales así como para cuando limpio el refrigerador, cuando limpio la estufa ajá, algunas partes de los gabinetes voy a intentarlo mover yo a ver si puedo allá por donde están las sillas, no? por allá miren amigas, sí se pudo, no está tan sucio porque miren, o sea aparentemente no está tan sucio como otras veces porque me ha tocado veces que los dejo un poquito más y está súper mega sucio ahorita mi aspiradora se me descompuso chicas, si no le daba una aspiradita ahí se acuerdan que la vez pasada con la aspiradora le hice, no hombre salió un puño de pues de pelusa de polvo entonces ahorita pues no lo tengo si no pues lo hacía nada más le vamos a dar una barribita para que quede pues limpio nada más es tratar de mantener que se limpie amigas para que no se vaya llenando pues de polvo y al rato esté peor vamos a ver si lo hacemos así con la aspiradora así va a salir mucho esa playerita chicas ya la voy a tirar no me voy a esforzar en lavarla y esa ya está viejita y como no quiero ensuciar el trapeador voy a limpiarlo pues no sé si me pueda meter para limpiarlo con la mano o si no pues con la escoba al menos ya quite la grasa vean como está eso amigas me urge comprarme una aspiradora vean como está este ya no lo voy a lavar ya está muy feo 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 así que ya no la escoba la voy a tener que lavar porque le quedó grasa de lo que saqué ahorita vamos a levantar ya esto para no andarlo barriendo por toda la casa y se acuerdan que no tiene mucho cuando vimos este lavando atrás del refrigerador ahí está ahí tengo esas sandías que mañana las quiero hacer las compré como que es temporada de sandías y en donde iba amigas hacia donde iba miraba carritos camionetas llenos de sandías ahí fueron 104 pesos en esas dos sandías ay me canse miren al menos ya no se mira tan feo ahí les voy a decir miren otra vez con la escoba le anduve quitando muchas telarañas que había y manché y manché la pared miren por ejemplo ahí hay una telaraña ay amigas siento feo quitarlas las 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 arañas pero tampoco no me gusta tenerlas así si no al rato va a estar toda la casa llena de arañas ay pobrecitas pues ya miren mejor si quedo aquí a como estaba si quedo mejor nada más porque no quiero llenar de agua si no si me animaba a lavar la pared chicas es que hagan de cuenta que miren aunque ahorita la limpie con este trapo esta pared es así como que no sé si me explique es como furosa miren y el trapo hasta se traba ahí déjenme ver si lo puedo hacer y ahorita ya la voy a tratar escuchan que feo si se escucha ay no es que está bien rasposa la pared está muy finamente miren pero rasposa finamente pero rasposa a ver ahorita que seque a ver si si le mejoré algo o nada más lo empeore fiar con este miren porque saben que se mira muy feo y parece que está muy cochino a ver como me queda siempre si voy a tener que ir miren por el trapeado porque ya ensucié aquí todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Ya quedó aquí atrás del refri Miren, ya nada más es esperar a que seque Porque parece que ni le hice nada, chicas De aquí está golpeado, miren De donde da el ras de la barra Es que justamente de este refrigerador ahí Justamente ¡Gracias! Voy a esperar a que seque, miren Ya se está viendo un poquito mejor Ahí ya está secándose un poquito más Voy a esperar a que seque bien Porque aún todavía se ve húmedo Para poderlo poner para atrás Y ya nada más me falta la parte de aquí abajo Se lo quiero dejar abierto Para que se ventile bien Amigas, anduve de curiosa Queriendo levantar esto Y sí, vi que empezó a levantarse bien Miren, vi que empezó a levantarse bien Sin necesidad de andar batallando Nunca, nunca me había imaginado ¿Cómo estaba aquí abajo? Cómo estaba aquí abajo, miren Cuácala Miren, ahí se ve el corcho del refri Lo voy a limpiar porque ya más para acá Ya no puedo quitarle más Y ya no, pues ya sería mucho Miren, ponerme a andar limpiando hasta allá Pero vean, chicas No sé cuántos años tiene este refri con nosotros ¿Un año? No, mi amor, ya tiene más Como unos cuatro años Vamos a ver si no O nueve años La verdad hasta desconozco Qué puede ser de los hielitos De las chamulladas Ya se lo voy a lavar Para lavarlo bien con jabón y cloro A ver, mi amor, permiso Vamos a lavar también el trapo Para darle otra limpiadita Ya regresé Dani ¿Me pasas, mi amor, aquella servitualla Que está allá, porfas Aquellas blancas ¿Cuáles? A ver si se las puedo meter un poquito más Para que absorba ¿Cuáles? Las blancas, mi amor Las servituallas que están allá Allá, esa, esa Sí, andan moscas Espérame, ya casi termino de limpiarlo Tranquís No, 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 no Esta sí va a ser una limpieza extrema Extrema Comentenme si ustedes Sí sabían de esto, chicas Este escondite que tenía este refri Yo la verdad no Si no, pues de cuando Se lo hubiera tratado de limpiar La cara me dio asco Ay no Pero prefiero limpiarlo A que quede ahí la mugre Ahí la comida esa Ay, voy a dejar caer No Ahí está Ay, si dejé caer ¿Por qué? Ay, no lo quería tocar Ahí está Ay, ya, amigas Ya Ay, siento que ya Me quedé más a gusto Miren, ya cómo quedó Vean, miren No quedó al 100% Que digan Uy, qué bárbaro Pero Sí quedó mucho mejor De como estaba Vean, miren Ya se ve más bonito Ya nada más le vamos a poner Esto Esto iba para acá Sí o para allá A ver cómo iba No para acá Miren Así Y luego tienen que Qué vamos a hacer Ahí entró uno Amigas Lo saqué un poquito De fuerza O sea, no crean Que fue muy fácil Pero Sí lo intenté Ahí está Ay Ay, no puedo Me faltan dos Ahí está Amigas Ya por fin Miren qué bonito Ahora sí Quedó bien limpiecito Ya quedó bien limpiecito Lo de aquí Lo saqué Para lavarlo Lo de aquí Entonces Esta parte ya quedó Bien bonita Miren Hasta parece nuevo Qué tal Ay, qué bonito Me encanta Cuando se limpian Las cosas Y se ven bonitas Y quedan limpias Ahí Quedó bien feo Hasta pena Me de mostrarles Vamos a ver Nada más No más déjenme Lo voy a dejar El teléfono Porque así Con una mano No voy a poder Espérenme Esto no debe De estar tan sucio Amigas ¿Por qué? Porque yo siempre Yo siempre lo ando Limpiando Siempre Que se me tira Algo O que veo Que ya está sucio Siempre lo ando Limpiando Ahorita Ahorita trate de sacar Lo más que podía Y es lo que tengo En la hielera Porque saben Que saben que así Es mucho más Sencillo Esto ahorita lo tengo que meter Al congelador Congelador El teléfono El teléfono Y es el teléfono Esto es un mango congelado Y ahora Fresas congeladas Amigas ya terminamos Miren ya quedo bien limpiecito Gracias por haberme acompañado en este video Ahorita a ver si les grabo un poquito mas Si no ya me voy a despedir Voy a ir a casa de mi mamá Porque nos invitó a comer Y yo mañana las había invitado Miren es por eso que tengo todo eso ahi Ahorita lo voy a meter en una bolsa Y pues lo voy a meter al refri Quiero que se descongele Pero bueno Ahora si nos despedimos Nos vemos en un proximo video Amigas este Buenos dias Miren les iba a enseñar chicas Dejenme le pongo Alla esta la luz Porque todavia es de tempranito Entonces como que todavia no sale bien el sol Y se ve un poco oscuro Miren chicas Saben que a mi me gusta mostrarle Cuando encontramos alguna oferta O algo que a lo mejor a ustedes les pueda servir Y en esta ocasión Mi hermana Claudia Habia visto por Creo que por tiktok Habia visto este paquete de toallas Que te regalaban este vaso Entonces los estuvimos buscando Y por fin lo encontramos Miren Ya despues por una amiga Fue la que me dijo Amiga ya llegaron a la tienda Los encontramos en tienda Chedraui A 95 pesos Es este Pues oscuro Tu Alison como se llama mi amor Yo no se Como Ah ok Aqui vienen los nombres Es que no somos tan fans amigas De por ejemplo De Kuromi Yo pues solamente que conozco Que a la Hello Kitty Pero miren No hemos visto la caricatura De esos Son como que los amiguitos De Hello Kitty Pero miren Se ve muy bonito Osea no es como que este Muy grande el dibujito Y como que Se ven tiernos Aqui viene el de la Hello Kitty Que pues para mi Fue el preferido El de Alison Fue el color este Oscuro Y esta El de Kuromi Ay nada mas que aqui no se ve El dibujito Pero bueno Ahorita los voy a abrir Para que ustedes vean Si ustedes los quieren ir a buscar Amigas Espero que los encuentren Y pues yo aqui nada mas les paso el dato Ya saben que a mi no me gusta ser Pues como dicen Envidiosa Al contrario a mi me gusta Que si algo Les pueda decir Y que ustedes puedan comprarlo Y que si les gusta Pues solamente que sepan Vean mi amor Si Bueno los vamos a abrir Porque mi niña Bueno A lo mejor les voy a hacer un pequeño short Para que asi sea mas facil Porque este video No se cuando lo vaya a subir Pero voy a hacer un pequeño short Para que si ustedes ahi lo ven Es porque Para que alcancen amigas Porque luego estas Por ejemplo Estas cosas Cuando estan a buen precio Pues Se acaban muy rapido Ya ven que estos vasitos Yo creo que facil Han de estar como en unos 120 pesos 130 pesos Pero aqui nos costo 95 Pero miren Pues vienen unas toallas Que yo creo que pues Muchas si las ocupamos Entonces Bueno Dejenme los abro Y se los muestro Ya los ando abriendo Amigas Solamente para enseñarselos Bueno y aparte Cada quien agarramos uno Yo agarre pues obvio El rosa Dania agarró El azul Y como es Como que plateadito Ay este no es Así miren Es como tornasol Y la verdad Se ve bien bonito Miren Les voy a enseñar Miren Es un paquete De toallas Paquetote De toallas Viene un popote Viene Dos delgadas Con alas Miren La verdad A mi me gusta Amigas Cuando Aprovechar Estas ofertas Siento que estan A buen precio Acuérdense que no es Ninguna promoción Pagada Amigas Ya quisiera Que me pagara Por andar Haciendo publicidad Gratis Miren Ay se ven Se ven muy bonitos Muy estetic Ahí estan bonitos Miren amigas Estan muy lindos Asi como los que andan De moda Del starbucks Yo nunca he comprado Ninguno del starbucks Porque dicen Que estan caros Que estan cariñositos Pero a las personas Que les gustan Coleccionarlos O tan solo Que miren Que ahorita Que van por ejemplo Que al malecon Que al Bueno en el cine No podemos meter alimentos Pero bueno En algun otro Lugarcito Amigas Miren Esta bonito Que vas a ir A caminar Osea te llevas tu vasito Y esta muy coqueto A ver Yo voy a abrir El de Dani Porque mi Dani No esta ahorita Con aqui Solamente esta Mi Alison Que es la que nos esta grabando Pero Alison Va a abrir el oscuro Bueno Vamos a que nos haga Largo este video Mi amor Pero pausalo Y ahorita No mi amor Acuérdate que esto va por dentro Abre el vasito Para que no se caiga El popote Miren amigas Hicimos buena compra O no mi amor Si Si te gusto A Alison le gusto Mucho Porque este vaso Dice que fue su preferido Miren Comentenme Si ustedes También amigas Si si aprovecharon La oferta O apenas van a ir O si no Yo siento que esta bien Miren Porque les digo Nos salieron a 95 pesos Esto pues Se ocupan Y ahorita Vamos a tener No se para cuanto tiempo Miren Y ahi estan Los tres vasitos Nosotros lo bueno Que somos tres Asi que pues Miren Quedo super bien Espero amigas Que este gatito Les sirva Y pues nada mas Se los queria comentar Para que ustedes Tambien aprovechen Ahorita Ayer me puse A coser frijoles Amigas Miren En la noche Ahorita los voy a poner Asi en recipientes Pequeños Pero Tenia muchas ganas De invitar A mi mamá A mis hermanas A comer Entonces Es por eso que Es por eso que 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 Este Voy a hacer carnita En salsa Para que así Algo que nos gusta A nosotras A ver como me queda Espero que bien Pero solamente Yo creo que voy a apartar Dos medios vasitos Solamente Para que nos alcancen Los frijolitos Los voy a freir Bien rico A ratito Ya que este Mi comida Les muestro Y tambien Me tengo que poner A editar Amigas Tengo como Tres videos Ahi Yo les digo Que soy bien buena Grabando Hay veces Que solamente El tiempo Me hace falta Para editarles Pero me voy A apurar Amigas Para editarles Y subirles Videito Amigas 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 Amigas